¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Enredadera Es un gustazo estar de vuelta un viernes más Me acabo de pegar a la mesa cuando no se debe pegar a la mesa Amigos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial Ale, ¿cómo estás Ale? Muy bien, ¿tú? Muy bien, muy feliz de que estés por acá Muchísimas gracias Gracias a ti por invitarme Tengo una duda, ¿es? ¿Es Aletze en general? ¿O Aletze? Aletze 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 Es Estela al revés La gente se queda así Y luego, así, es verdad Bueno, yo me fui más por Ale para no Ah, es más fácil Yo siempre le digo a la gente Batallas, dime Ale Ah, bueno, entonces ahí está Ale Vargas, para la gente que no la conoce Bueno, ella es cantante en sí Por ahí me comentaron, me dijeron, me platicaron Que estás estrenando algo nuevo Así es ¿Qué tal si nos empezamos de lleno con eso? Pues el viernes 26 va a salir mi primer sencillo como solista O sea, hoy Sí, así es Ok Viernes 26 Sí Es cierto, no sé en qué día vivo Discúlpame Ok Hoy viernes 26 Hoy viernes 26 Bueno, de hecho ya Ya está, ya lo pueden ir a escuchar Sí, es verdad ¿En todas las plataformas digitales? En todas Ok, perfecto La que prefieras, ahí está Perfecto Mi primer sencillo como solista Se llama Miradas Es una canción de mi autoría Producida por mí y varios amigos Y pues nada, ojalá les guste Ok, bueno, igual pueden Después de aventarse este episodio que va a estar muy bueno Pueden ir a escucharlo O bien, hagan pausa, vayan a escucharlo No sé, como ustedes quieran El público puede hacer lo que ustedes quieran Pero, por ejemplo Ahora sí, ya vámonos un poquito más de lleno En cuanto al tema del proyecto, ¿no? Y bueno, por ahí yo sabía, ¿verdad? No sé Que habías escrito canciones Pero jamás las habías publicado ¿Cómo es que ahora sabes qué? Sí, hay 100 historias Exactamente Entonces, ¿cómo es que ahora sí sabes qué? Va, me lanzo Pues yo sentí que tenía cosas chidas que decir Y que, o sea, ya se escuchan la canción Y todo, es como que la gente se puede llegar a sentir Un poco identificada con lo que yo traigo En mi cabeza Y pues lo quise expresar Y de la manera más genuina De lo que soy yo Porque como quiera, pues en el otro proyecto Yo era un conjunto de ocho personas Todo eso Yo les quiero enseñar lo que soy yo Con este proyecto realmente yo siento que me estoy Desnudando ante todos Porque son cosas como que muy Muy personales Ajá Y pues creo que se pueden llegar a identificar Igual y una canción tú la haces A lo que te está pasando a ti, ¿no? Y está chido Y por ejemplo, ¿cómo fue el desarrollo? Porque bueno Como, pues estando en un proyecto Obviamente es complicado Obviamente hay diferentes ideas, ¿no? Eso nos queda muy, muy claro Y cuál es el proceso de, ¿sabes qué? Quiero hacerlo Bueno, ahora sí que por mi cuenta Quiero hacerlo O continuar esta idea que tengo Pero haciéndola por mi propia cuenta ¿Cómo empieza? Pues es eso O sea, si No es como que yo me sintiera reprimida O algo así Porque la realidad es que sí Se apoyaba mucho en las ocho personas Pero volvemos a lo mismo O sea, yo Quería demostrar lo que Lo que soy yo Como Alexe Vargas, ¿no? Alexe Vargas Las orejitas vacíos O sea, yo Claro, sí En una versión más Pues no madura Pero ya Con una esencia propia Es más Bueno, lo acabas de decir No eres más abierta Más liberal, ¿no? Y me imagino Que no solamente va a ser este sencillo Nada más No, se vienen cosas fuertes Se vienen cosas fuertes Ahora sí que se vienen cosas grandes Medianas Y entonces, ¿cómo? Bueno, ya te pregunté Cómo iniciaste Pero cuál es el Ahora sí que el feeling de Pues va O sea Ahora sí que chingue su madre, ¿no? A lo que salga Pues es que yo creo que le estoy dando Como que el gusto A la Let's C de cinco años Ok Que es lo que siempre quiso hacer O sea, yo Desde que tengo memoria Canto Desde que tengo memoria Soy la reina del karaoke Ok Y siempre me ha gustado Siempre me ha gustado Estar enfrente de la gente Siempre me ha gustado Cantarles Que canten conmigo Obviamente tuve oportunidades Muy chidas Donde Gente de otros lados Que yo Ni de chiste Hubiera podido estar ahí Si no hubiera estado Donde estaba Este Es el gusto Que me estoy dando A mi niña Interior Ok Sí, claro Digo, obviamente Es un proceso que Cuando lo inicias Pues sabes qué Vamos a darle O sea, vamos a darle Igual Digo, a nosotros nos pasó algo No un caso similar tal cual Pero pues sí O sea, nos tuvimos que deslindar De algunas cosas Para poder continuar Y bueno Ahora sí que chales Que no quiero hablar de más Pero Pues ahora sí que Al deslindarnos Nos vinieron Beneficios más grandes Y mejores, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Nah, no es cierto Ay, bueno La gente No, pero pues por ejemplo O sea, yo el proyecto No voy a hablar de cuál Obviamente Lo iniciamos Otras personas, ¿no? Otras dos personas y yo Pero por lo mismo De la diferencia de ideas, ¿no? Y a lo mejor, bueno Pues yo soy fotógrafo en sí, ¿no? Y tengo contactos Que me pueden ayudar A seguir escalando Pero a veces Estas personas piensan Es que yo no los conozco Y no, mejor hacemos esto Es como que, güey Si me estás dando la oportunidad De poder crecer ¿Por qué no continuamos Como lo estamos haciendo, ¿no? Exactamente Y bueno Y de ahí viene el proyecto, ¿no? Que al final de cuentas Pues bueno Yo creo que de diciembre Para acá es donde Estamos pegando más Y tenemos más seguidores Y realmente lo agradecemos Digo La gente que ha estado Viniendo aquí También como invitados Pues obviamente Les ha encantado el proyecto Y digo Es obviamente Yo me puse a ver videos Y la neta Sí, 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 está chido Ah, gracias, gracias Ay, me pongo feliz No, pero es que sí O sea, digo A lo mejor no somos El gran, gran podcast, ¿no? Pero es que así se empieza Exactamente Y así voy a empezar Yo ahorita Yo no soy la cantante Del momento Yo no soy Pues no sé Mon Laferte O algo así No, no, claro Sí, claro Pero pues Mon Laferte No empezó siendo Eso Mon Laferte No, y me platicó Y me platicó la semana Antepasada Mayra Cómo inició Mon Y estaba en un grupo Chiquito Y iban a tocar En un grupo chiquito Y ahora ya es Mon Laferte Exactamente Igual Tal vez en un año En dos Ya estamos hablando Con el Etze Vargas Que es el Etze Vargas Ojalá Ojalá Porque obviamente Todavía hay gente Que todavía está muy cerrada A las ideas, ¿no? Y con esto quiero llegar A la nueva música A la nueva generación A la hora sí Que la nueva avanzada Regia, ¿no? Que se está dando ¿Crees que Hay algún punto En el que Estén detenidos De alguna manera Y que no sea el boom Que la avanzada Original lo fue? No Siento que están avanzando Avanzando La avanzada Está avanzando A su tiempo O sea, obviamente La avanzada Empezó tocando En bares Pues Pues bares Bares gachos La verdad Ok, ok No, no, no Bares gachos Me refiero a O sea, eran Eran para tres personas Al principio No, no que sean Los bares gachos No se sientan Este Pero, o sea Al principio ellos También fueron así Y cuando se Creo yo, ¿verdad? No estoy tan empapada En el tema Que Que hubo Algo No sé qué Ya me perdí ¿Cómo están? O sea que Espera Déjame regreso Esa dedita, ¿no? No, digo Es válido A todo el mundo Le pasa Pero si era Cerca, cerca De la avanzada De los bares ¿Ya? Sí Espera Que se van Bueno, ya Espérame No, ya se me fue Pratícame algo Y luego, ¿cómo estás? Bueno Bueno Por ejemplo En este caso Que es una nueva música En la que tú Estás creando De alguna manera ¿No? ¿Crees que está Siguiendo algún estilo? O es algo Pues ahora sí que nuevo ¿No? Porque Yo por ejemplo He notado Que algunas bandas regias Por no decir todas Mantienen un estilo Muy característico Por ejemplo Digo No quiero mencionar bandas Pero hay bandas Que empiezan con D y terminen Ims Que No podemos decir eso Está cancelado Ah, es cierto Ah, sí Oye, sí es cierto Oye, qué gacho Estuvo ese pedo Yo no toco esos temas Porque mira Digo, yo nada más digo Que estuvo bien gacho Sí, la verdad, sí Pero bueno Ya cada quien Pero a lo que iba Era que Pues, yo siento Por ejemplo Yo escuché Ya el extinto Soshimilko Ahora es gimnasia Bueno, por eso dije Antiguo No sé Ahorita no han escuchado Sus nuevas músicas Bueno, su nueva canción Su nuevas canciones Pero por ejemplo Siento que esta banda Tenía un estilo Muy similar a Ims No sé Al menos yo lo Yo lo notaba Y es como que Pero si te das cuenta Soshimilko es el de primero Sí, claro Entonces Entonces Siendo que Pues no, no O sea, yo siento que Se puso de moda Y está padre Porque la neta A mí me gusta mucho El estilo ese No lo hago Como tal Porque yo Soy más grande Tengo más años Claro Tengo otras 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 bandas De Que me inspiran a mí Por ejemplo A mí me encanta el ska Ok A mí me encanta el ska Me gusta mucho el funk Pero hago pop Porque también me gusta el pop O sea, yo soy la combinación De todo eso Con la playlist De señora triste Lavando los trastes O sea, eso soy Sí, ¿no? Digo Igual cada quien Digo Afortunadamente Existe variedad En México O sea Existe el sky El indie El rock El pop rock Y pop no sé qué Y digo en su momento Por ejemplo Tokio Hotel O Motel No sé Que son rock pop Que también en su momento Motel Tokio Hotel Eran los Los chinillos Ah, ¿a poco sí? Sí, Motel El hijo de Pati Chapo Ah, es cierto Pero si había una banda Que se llamaba Tokio Hotel Sí, sí Pero ese no era No era de aquí ¿Entonces era Motel? Sí, Motel ¿Y quién era el otro? Porque había otra banda Que también era Panda No, es que yo me acuerdo De otra banda también Que era similar a Motel No me acuerdo No, Bolobal no era ¿DLD? No, DLD Pues es LD Bueno, Motel era Donde están Ya nada más Quedan dos originales ¿No? Creo que Motel Ya no existe No sé No sé Perdónenme si me equivoco Es que yo me acuerdo Haberlos visto En 2017 Aquí en Monterrey En el Ay, no me acuerdo Cómo se llama Este festival De food trucks El food truck festival Ah, bueno El food truck festival Bueno, el chiste es de que A lo que iba era eso ¿No? Que se mantienen Un estilo muy Pues similar Y yo siento que a lo mejor Eso es lo que los está deteniendo En gran parte ¿No? Porque por ejemplo Yo he escuchado a los de Los truenos del norte Ah, está Y a mí me encantan Esos, ahora sí que esos güeyes ¿No? Y no es un estilo Como los que tiene IMSS Y los tiene los demás ¿No? No sé si eso también Sea como una parte Fundamental Para el momento de avanzar Pues sí Porque la gente Bueno Creo Ajá Desde mi punto de vista Porque la gente busca Cosas nuevas Pero es que también a veces Se encasillan mucho En el género Exacto También Digo Porque hay una banda No sé si tú la escuches Banda Los Chinos Ajá Bueno, Banda Los Chinos También tiene un estilo Muy similar Pero ellos sí juegan Tanto con el rock Tanto con una balada Tanto con un pop Entonces sí le mezclan Pero es que ese es el estilo De Ciudad de México Si te das cuenta Sí O sea Y lo adoptan Pues provincias Como la de nosotros Que pues nosotros También deberíamos estar Haciendo cosas como Pues De acá De acá ¿No? De acá Y bueno No sé si tú has escuchado A mis amigos De Cabretudo Bueno Ellos Íntimos Íntimos Bueno Ellos Digo No lo quiero decir ¿Verdad? Porque no soy quien Pero De alguna manera Como que se estancaron En el género No en el género Sino Porque el género es muy bueno O sea es ska No todo el mundo conoce el ska Pero yo creo que Se estancaron En el hecho de Mucha banda Ahora sí que Ska Mucha banda Regiomontana Como que no le No No sé Como que también No le dieron mucha prioridad A esta banda Que a mí me gustan Sus canciones Y son muy buenas La otra noche Estaba escuchando También una banda De ska regia Los Tiburones Creo que se llama O no me acuerdo Cómo se llama Que también tocaban Como que tropical Y ska Y en su momento También era Era muy bueno Y ahora digo Creo que también Le hace falta Un poquito De este género Ska A lo regio No sé No sé No sé qué piensas tú Obviamente Yo te voy a decir Que claro que sí Pero también Monterrey Tienen como que Su cultura De ska O sea Hay muchos Hay muchos Grupos Que hacen Clásico Y todo eso De que skinhead Pero es que es homenaje También No hay originales Sí Después te paso Ah por favor Sí no es que digo Obviamente me gusta mucho La música Pero es que volvemos a lo mismo La gente ya no lo recibe De la misma manera O sea no es Que no le den El La difusión Como a ti te gustaría Tú como fan Claro Sino como que la gente Pues ya Es como que Ah sí el ska Ay que vintage Aries Escada En algún momento A mí me encanta Claro Mi canción tiene ahí Tu Ah ok Ok Pero en sí Porque ya la escuchaste Obviamente Ah claro Claro Y tiene ahí su guitarrita Obviamente Tú lo sabes Ah ok Que ahí es donde Dices Sí exactamente Reconozco 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 Sí claro Sí obviamente Obviamente No pero Eh Ya no sé ni a qué iba Con esto Ah ya te perdiste Tú también Sí yo también ya me perdí Es que te digo que hablamos De mis diferentes cosas Y es padre No pero Por ejemplo Eh ¿Harías en sí Esca? O solamente por ejemplo Una dos tres canciones O Dices Como por ejemplo Hay bandas O músicos Digo perdón Por eso que ibas a decir algo Este Que de repente sacan un disco Completamente diferente A su género Ajá Puede pasar Pues es que Está padre como que Moverse en todo ¿No? Porque pues ya si tienes La Posibilidad De De hacer cosas diferentes Pues lo haces Obviamente Tienes como que Las personas les gustan Ciertas cosas de ti No te puedes ir tan lejos De eso A menos de que seas Lady Gaga Con Joan O algo así O sea pues ahí ya Ya puedes Sí justamente Digo Igual puede pasar Digo Ah claro Y no Y en realidad es como Haces la música Bueno en mi En mi caso Obviamente esperando que Toda la gente Les guste Pero al final de cuentas Con quien me quedo Al último Conmigo misma Y si a mi me gusta Que chido O sea porque Si a mi me gusta Siento que puedes Este Transmitir Que Que chido ¿No? O sea porque lo disfrutas Al cantar Lo 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 promueves Como se debe Porque es algo que te gusta Sí claro No vas a promover algo Que a ti no te gusta Sí justamente Justamente Yo por eso estoy promoviendo Aquí a Alexe Vargas Por favor Que vayan a escuchar Las nuevas músicas Son nuevas canciones Bueno no son nuevas canciones Una canción Pero esperen Próximamente Esperen más Durante el año Los meses Vemos No sé Digo Es un proyecto De un año De seis meses Vaya o sea Lo que vas a estar sacando Como distribución Tengo Sí como para un año Obviamente es Seguir Seguir Yo sigo trabajando O sea ya tengo Canciones listas Pero se sigue trabajando Porque también Yo estoy Dirigiendo junto Con Esteban González Mis Mis videos Ok O sea todo El video estaba muy Bueno Sí el video Estuvo muy padre Me gustó esa Pues ese Ahora sí que paleta De colores Que se le mete Es como que Algo más ¿Cómo llamarlo? Anaranjado Bueno Es que si te das cuenta Está contándote Una historia Desde la Desde la ¿Cómo se llama? El sol ¿Resolana? No o sea como El color del video Te va contando O sea Hay momentos felices En el video Que obviamente Son en colores Más cálidos Alegres Todo eso Y la parte triste Que es cuando Ya va Este Está todo En azules Verdes Así frío Y por ejemplo Esa idea La tienes ya previa O ves como Sabes que quiero esto Y esto y esto Se platica O sea por ejemplo Este video de miradas Estuvo platicando Tres meses Estuvo tres meses En postproducción Preproducción Perdóname Post Eso es lo que estamos Hiciendo ahorita En preproducción Estuvo dos De dos a tres meses Más o menos O sea en lo que Aterrizaba yo Las ideas Y también Venían llegando Más ideas Obviamente pues Tú como Fotógrafo Camarógrafo Tienes así como que La fotografía Se tiene que ver De tal manera Y de que Ah sí Pero métele esto Exactamente Estuvo platicando Con todos Con todo el equipo Y hasta Que Se pudo presentar Lo que es Miradas Ahorita Wow Es una Vayan a escuchar La verdad Se les va a llegar Y si no les llega Vayan aquí Y me dicen Que no les llegó Todo nos ha pasado Todo nos ha pasado Sí te ha pasado La canción O sea lo que habla Es de Tú has conocido A una persona Pero ni siquiera La has conocido O sea es como Era la amiga de tal Que en todas las fiestas La veías Pero no Mira no me hagas llorar Por favor Ni por aquí Ni por aquí te pasaba Y de repente Los astros se alinearon Y estuvieron listos Para conocerse Para quererse Para todo Hasta ese momento Antes no Antes fueron a los mismos lugares Tenían los mismos amigos Todo eso Y nunca se toparon O nada Y de repente Ya era el tiempo indicado Suena muy buena Sí no Es que O sea te abre la idea O sea te aclara todo Y Sí no Sí o sea realmente Sí es algo muy interesante Y justamente Quiero tocar el tema De las influencias Ok ¿Cuál es la influencia Que te dio por Bueno Desde chiquita Estabas en el karaoke ¿No? En todo ese rollo ¿Estudiaste antes De cantar? Digo En la Sí Sí estuve De hecho No me creían Que cantaba En la secundaria Yo era un poco Desmadrosilla Un poquito Ah en serio Fíjate que no se te ve Yo sé Yo me veo una persona Muy tranquila Y todo eso Pero sí Sí lo era Ok Entonces En la secundaria Te voy a contar Una historia cortita Pero medio largo Hay tiempo Hay tiempo Este Yo estaba en la secundaria Y un maestro Maestro de canto Dice que Ah vamos a ¿Quién canta Para hacer un coro Y bla 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 Y yo levanto la mano Y él solo me dijo ¿Tú qué vas a cantar? Y yo Porque te digo Yo no hacía nada Nada Entonces Pero ustedes Sí hagan niños Si me están viendo Yo no O sea Yo era muy mal portada Entonces él me decía Como que ¿Cómo tú vas a cantar? Y yo Yo canto Y cálame Yo canto Y ella me caló Y ella fue como que Ah mira Quien te quiera Ahora sí Ahora sí Él me agarró a mí Sola Se llama Aram Aram Un saludo Un saludo Él me agarró a mí De que yo iba A su casa Mi mamá me llevaba A su casa Para que me diera Clases particulares De canto Porque él sí Me vio así Tú vas a cantar Vas a cantar Claro Digo no soy la mejor Obviamente Estamos mejorando Claro sí Todo el tiempo En todas las ramas Que te quieras desarrollar Pero sí Por ahí Por ahí empezó ¿Con quién empecé? Yo desde que estaba chiquita Me gustaba mucho Alejandra Guzmán Ay cantaba Sí güera No Mi papá se enojaba mucho conmigo Porque yo cantaba Sé el amor con otro No Esa no la cantes Y yo Papá No puedo Y luego mis tías Me la enseñaron a cantar Como Con ocho Sí 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 Entonces mi papá Se infartaba obviamente Sí claro Es que imagínate Cantando tremenda canción O me veía de dos años En el supermercado De que las mujeres Dicen que el hombre casado Sabe más bueno O sea Sí estuvo Tengo influencias ahí Medios señoriales Gloria Trevi también Gloria Trevi Quien la escucha Gloria Trevi Sí claro Y por ejemplo Tocaste un tema Que lo traía aquí Pero ya con la risa Y esto se me fue Ah ya me acordé Yo me acordé Este De las presentaciones Que has tenido ¿Verdad? ¿Cuál ha sido La que más te ha gustado? O sabes que Una O algo Quizás es que No me imaginé esto Y ahora ya Lo estoy logrando O lo lograste De alguna manera Digo obviamente Lo vas a lograr Futuramente Pero Ahorita por cuestiones De COVID Obviamente no hemos Salido Con Alexe Vargas Pero con Primavera Fue cuando presentamos Dorama En el Café Iguana Y era Pues era tu ciudad Llenando Un venue como ese Que como quiera Pues es importante Obviamente Y de ahí Fue como Sí Está chido O sea Bueno no Obviamente desde antes Ya me gustaba En chorro Sí claro Pero ese fue como el Que fue de los últimos Que hice de hecho Pues sí ya Llegó pandemia Fue en enero El año pasado Ah neta Sí pasado Sí de pasado Sí porque ya 2020 Madre Yo pensé que habían tenido Una presentación Previa A la pandemia Tipo no sé Febrero Marzo Enero Y la de Bajo circuito En En Ciudad de México Y ya Se acabó Ah bueno sí es cierto Es cierto Se acabó Te sientes bien O sea Si sentiste ese golpe Tan Claro Ya tocando En Los festivales Este ¿Cómo se dice? Pues por internet Sí streaming Los streamings Este Sí era bien diferente O sea Sí Y yo siento que todos los artistas Están muy deprimidos Por lo mismo Sí ¿Viven del aplauso? ¿Qué pasó? Ya no hay aplauso Ya no hay No ya sé Por emojis Ya sé No De que Bien padre Me da mucha risa Que de repente Estando en el streaming Ves los chat Y ponen de que Ya me van a cerrar el metro Y es como que Güey yo gritaba eso Exactamente Sí Sí está muy triste Pero ojalá Ojalá ya podamos Ay ojalá sí Digo obviamente Por ejemplo Por ejemplo Para Norte Virtual Digo la semana pasada No no Fue la semana pasada Que le tiré Y es como que Quieren cubrarte Como si fuera Presencial Y es como que Güey Te dieron toda la experiencia Te empalmaron grupos O sea Sí De alguna manera sí Pero digo Estás corriendo O sea En tu mente Estás corriendo Para el otro escenario No pero es que Sí siento que O sea No es lo mismo No 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 es lo mismo Definitivamente no Y más que Festivales como el Machaca Como el Tecate Este ¿Cómo se llama? Tecate Pal Norte Sí Me pasé de lanza Pero O sea Esa es la experiencia De que sí Me empalmaron los grupos Tengo que elegir O sea Choices No sí Completamente Y ahora ya es como que Ya nada más los esperas A cierta hora Y ahí aparecen Y es como que La adrenalina ¿Dónde está? El si voy a llegar Sí Pero pues El como O voy al baño No mejor no voy O sea Es una solución A lo que la gente Está pidiendo Porque hay gente Me incluyo Me encantan los conciertos Ay claro Este año para mí Ha sido lo peor Ya sé Sí no Definitivamente Yo tenía pensado Ir en Bueno este año Se hubiera llevado El Vive Latino Que sea mi segundo Vive Latino Y Yo nunca he ido En Vive Latino Está hermoso Si me han dicho Está hermoso También es un Es mucha gente Sí Yo soy muy claustrofóbica Ese es mi problema Bueno entonces Si no No y por ejemplo Una vez Nos topamos a Una de las personas De Ciudad de México En un Pal Norte Ok Y luego estaban Aquí hacen fila Para el baño Que todos en la fila Del Pal Norte Y allá es como Descontrol Si no Y me tocó a mí Digo Es el primer festival Como prensa ¿Verdad? Pero de igual forma O sea Vivirlo como tanto Ahora sí como Fan Que como prensa Pues es Digo es lo mismo Es la misma euforia ¿No? Porque digo Nunca me había tocado Era un Vive Latino Y luego fui Y me tocó Y conociste raza De ahí Sí Conoces raza Y luego tienes Algo que es bien curioso Y no se lo comenté a Mayra Bueno creo que sí Pero es porque Los chilangos Prefieren mucho Prefieren mucho 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 El ¿Cómo se llama? El parque que está aquí En Fundidora Y digo Se me hace muchísimo Más grande El Foro Sol Que el Que el parque Y ahí dicen No es que es más grande El parque Es como que Igual y por el acomodo No sé No es que en realidad Ni siquiera usan El ¿Qué usan? Como el 50% Del Del fundidora ¿O si lo usan? Del fundidora Lo usan como Completo no Completo no lo usan No completo no lo usan Si acaso un 30 20% Digo al rato me van a decir No lo utilicen el 50% Ah muchas gracias Por tu información Cuando llegue Cuando llegue Pero Y ajá Y luego allá El foro Pues obviamente es el foro Y si está un poquito Más grande Porque le metes Casi 90 mil Personas Entonces yo te recomiendo Que si tienes chance Y si te llega así De que bien sordeado Una presentación por allá Pues igual Porque es Es diferente Es diferente Bueno claro Una siempre va a querer ir A un festival Como ese Claro Fue el primer festival Fue el primer festival Más grande de aquí ¿Te quedó pendiente Algún festival Así como que Pues vive Tenía este El vive Ah no pendiente Bueno no pendiente Si como que este Pues los Tecate Location Íbamos a ir a Veracruz Ah es cierto El marzo creo No Abril Si era Location Verdad Si si era Location Yo me acuerdo Porque tenía pensado También Veracruz Iba a conocer Veracruz Yo no conozco Veracruz Hay muchos lugares Que yo no conozco De aquí De México De los De los que Bueno Que si has visitado A ver Vamos a ver Ay no Te quedó bien mal Coahuila Saltillo Sí Muchos besos saltillo Coahuila Este ¿Qué más? Ay a dónde Ciudad de México Puebla Guadalajara Guadalajara Pero ese es de Ese es del Estado El Estado de México también ¿Qué? Taxco Texcoco Ah Texcoco Sí pero pues ¿Existe Texcoco? No es Tlaxcala Ah Toluca Pero Toluca Ah Toluca Es de Toluca No pero el Estado de México ¿No? Bueno Toluca de Lerdo Bueno el chiste es de que Por ahí están los estados Pero Veracruz Fíjate que está O sea está bonito Pero está bonito Que se come rico Dice Sí muy muy rico O sea si No te recomiendo Era la playa Directamente del porto Iba a decir Del puerto Pero sí No sé Una playita De Pasando el puerto Porque la verdad es que está No te recomiendo la playa del porto No No Ah bueno a menos que vayas Bajito Cancelado ya Por decir cosas de Veracruz Ya sé ya no me van a quedar allá Mi familia no me va a quedar ¿Tu familia de Veracruz? Sí Ah entonces tú sí puedes hablar Pero del norte No del puerto Ah no No puedes hablar No no puedo hablar Te ves mal Cancelado ya Ya sé Y es que esos temas están Pero bueno Ese es otro tema Que no vamos a estar hablando Y estamos hablando de Alexe ¿Hay algún Alguna meta específica Que quieres lograr Con este proyecto? Más allá de 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 la música ¿Como ir a algún lugar o así? Sí digo no sé A lo mejor sabes que Yo espero que a la gente le guste Tal cual Quiero ir a un lugar Y que La canten conmigo Y ya Sencilla Sencillita Sencillita Es que no es tan sencillo Como tú lo sabes No claro Obviamente No Se siente tan bonito Cuando ni siquiera tienes que cantar O sea porque Ellos ya te superaron Sí uno Uno que los está viendo arriba Y está cantando solo Siente así como Y Digo Ya imagino Ya imagino En este caso Si te llega a tocar en algún momento La sensación realmente De que están tocando Y te quieren Y están ahí presentes Y son mis canciones Y son tus canciones además ¿Te costó trabajo Escribirlas o fue Simplemente sabes que Esto, esto y esto Pues Sí hubo muchos borradores Este Yo En la papelería venden muchos Sí claro Yo escribo con Esteban González Amigo personal Gran sujeto Este No, no es tan gran sujeto Lo estás viendo No lo es Este Ves Entre los dos Rebotamos las canciones Entre los dos Rebotamos las letras Obviamente Yo se lo he dicho Yo no voy a cantar algo Que yo no siento Porque para mí La interpretación De una canción Aunque sea en un estudio Aunque sea en un festival Que sea en una presentación Aunque sea en una Aquí tocándote Con la guitarra Si yo no la siento No te la voy a expresar Bien No la vas a sentir Y lo que a mí me gusta Es que la gente Sienta las canciones Sí Y ya Es lo que quiero Que la gente sienta Las canciones Que las cante Que les lleguen Entonces es mi meta Y ya Sí digo A veces He tenido pláticas Con No con futuros músicos ¿Verdad? Pero sí he tenido Pláticas así Con diferentes personas Y no Es que yo quiero Lograr esto Con esto ¿No? O sea por ejemplo El podcast Supongamos Quiero llegar a ser el mejor Quiero llegar a ser Digo va Es válido Es válido Pero tampoco Pero el mejor ¿Contra qué? Ajá ¿Contra qué? Que es la vara Y llegas ahí Y ¿Qué más sigue? Exactamente ¿Qué más sigue? ¿Qué más hacer? No digo Es muy diferente Las ideas que tienen A veces las personas Y es completamente válido ¿Verdad? Pero Si esa es tu meta Hasta donde quieres llegar Pues va Va Ya después Ahora sí que Llegando ahí ¿Qué vas a hacer? Pues ya tú sabes Con qué pelear ¿No? Con qué armas Mantener Pero no me contestaste La pregunta acerca De tus inspiraciones Mis inspiraciones De Pues son de De las cosas que me pasan De las personas Que Que ya no están Bueno Eso sí me quedó claro Pero yo iba más al Tal musical ¿De quién ¿De quién me inspira? Me inspiran por ejemplo Los Amigos Invisibles Bastante Raguayana Este En esto sí Pues sí igual Gesuno Kiwami Otome Es una banda japonesa Que es J-Rock Ok Este Me gusta mucho El J-Rock ¿Quién más? Pues sí Gloria Trevi Esta Alejandra Guzmán ¿Aria es una canción Al estilo de ellas? Claro Rock Pop Claro Pero así bien Sí desgarradora Que las Que las sientan Que sea la canción Que pongas Cuando vas a superar A tu exnovio Fíjate que no Yo no tengo Tan así como que A lo mejor ya En una de esas Pues igual es y no Pero en una presentación En vivo Imagínate Que mejor Que la gente la cante Así con el sentimiento De ¿Tienes alguna canción Favorita Escrita ya tuya? Favorita Sí Pero Pues todavía no sale Pero pues todavía no sale ¿Ya cuando salga? La van a sentir ¿Ya cuando salga? Es porque la escribí Para alguien muy especial Para mí Entonces La van a sentir Cuando salga Interesante Fíjate que eso Está muy interesante Porque A veces las personas Digo Cantautores Y autores Escriptores No sé cómo llamarlos Escriben las canciones Sobre alguna X o Y persona Y ya después de que Se hace famosa Y después Por X o Y razón Pasa algún problema Con esta persona Y es como que Chale ahora ya Ya quedó Ya no pueden pasar Problemas con esa persona Bueno Dependiendo ¿Verdad? Del estilo de música A veces hay Canciones que son como que Muy mentadas de madre Ah sí Desamor Y todo eso Pero fíjate Yo no le canto a eso O sea Bueno por el momento No le canto a eso Porque yo creo En cuestiones de desamor Es que pues todas las personas Te dejan algo bonito Independientemente Te hayan destruido O algo Algo salió de ahí De esa destrucción Que te hicieron En el corazón O así Entonces pues no No tienes que cantarle Al desamor Cántale mejor A las personas que están Y a las personas Que se quedaron O que estuvieron Y qué chido Voy a sonar bien Ventaneando Pero a ver Es que platícame Cómo está ese detalle Porque uno como joven No lo entiende No o sea Que por ejemplo La canción que te digo Es para una persona Que ya no está con nosotros Ajá Ok Ok Pues para una persona Que ya no está Digo yo le canto a ella Y le canto a mi mamá Que todavía está No le voy a cantar a mi mamá Hasta que ya no esté Ok Pues mejor le canto a mi mamá Que está Le canto a mis amigos Que están ahorita O sea no a personas Que ya no me dejaron nada Y pues Ok ¿Para qué? Interesante Sí sí Que le gastan de importancia Sí para qué gastar Letras, tiempo Y grabación Para algo que Exactamente Dinero Bueno además Además Y es que es interesante eso Porque vuelvo a lo mismo A veces hay canciones Que son escritas Y por eso Y de razón pasa algo Y es como que Güey pues es que a lo mejor Ya no es lo mismo Pero la cantas con más sentimiento Bueno quizás sí Pero no sé si has escuchado O te ha tocado En el que de repente Hay una canción Donde bien Bueno sí Vientas madres Y luego Se regresa a eso Y en lugar de estar cantando Algo feliz Bueno algo En contra de esa persona Ahora estás cantándole Algo muy bueno No sé si te ha pasado Sí Y es bien curioso Como los autores En este caso Juegan con eso Digo Puede pasar Pero es que también Agarras historias Que no son tuyas Sí 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 Justamente O sea también es de que Ay una amiga me contó Que su historia Y yo estaba decía Ah mira me inspiré Lo voy a hacer Lo voy a escribir Sí de que A mí no me pasó Pero mira me lo contaron así Pero te lo voy a contar Como Lujo de detalle Por favor ¿Y tocas algún instrumento Más allá de la cantada? Eh El ukelele nada más Y estoy dándole Como que la guitarra Estoy aprendiendo La verdad Yo siempre Y lo he dicho Muchas veces Yo no me considero Músico Aún Porque todavía me falta mucho Yo soy intérprete Soy cantante Soy intérprete Es diferente Sí sí Interpreto mis canciones Interpreto Te digo estoy aprendiendo Me Te estoy En el ukelele Sí le sé más o menos Pero pues Está muy Sí sí Viste por ahí Bueno no sé Creo que en cuarentenas Hiciste algo ahí Ay sí Estaba encerrada completamente Sin trabajar ni nada ¿Cuál fue el proceso De la cuarentena allí? Porque Digo Ay no yo tuve que estar Encerrada a fuerza Este Pues mi novio Tuvo un pequeño accidente Entonces tuvimos que estar Encerrados por completo Y así Y aparte Yo tengo una estética Sí Al principio de la pandemia No podíamos abrir Para absolutamente Nada Porque mi trabajo Es tocar gente O sea Si que lo escuché mal Si que lo estoy ateo No me alburen Es Es Agarrar cabello Cara Y todo eso Y pues no podía trabajar Entonces pues ¿Qué hice? ¿Me encerré? ¿Dimos? ¿Y así estuviste? Sí estuve Estuve haciendo Los conciertitos en casa Y también hice mis en vivos De karaoke night Sí me acuerdo Yo era muy fan De ir los domingos A un bar de karaoke Entonces yo necesitaba Eso de vuelta Y lo hice De verdad O sea ¿Cómo es que Sabes que pues quiero ir a cantar? Me gusta mucho Pues es que es algo Que yo disfruto bastante O sea Cantar para mí Es Me desconectó completamente De lo que está pasando A mi alrededor Y yo estoy interpretando Y estoy cantando Y ya Y para mí era Que si los domingos Yo voy a ir a cantar Neta Es una rutina muy Obviamente no estoy diciendo Ay todos los domingos No, no, ya sé Tengo familia Y esas cosas Pero no Sí procuraba Perdón por interrumpirte Pero me encanta Como dice Familia Y esas cosas Pues esas cosas Así Que necesitan prioridad Sí, claro No Me gusta mucho La expresión Las expresiones Y la forma Creo que ha sido El episodio más Abierto Como que más liberal De alguna manera Bueno, no sé Chilero Quizás sí Quizás sí No, y es que sí Porque realmente Digo, tanto Angie Bueno, Gaby Ha estado también Un poquito más liberada Pero como que tienen Ese margen de De ser Como que son figuras públicas De alguna manera Uso entre comillas Y son como que Se aguardan mucho En el Es como que Yo lo que ves Es lo que hay Y si me sigues En Instagram Así Sí Exactamente lo mismo Que está pasando Sí, me queda Muy muy claro Que es exactamente lo mismo Y está cool Está padre Gracias Es algo que Realmente me gusta Porque te repito O sea, a veces Es como que complicado Sacar la plática Y aquí pues Están dando Igual de que No sé De repente me quedo Sin nada Porque es muy bueno Estar así platicando Porque tienes que tener Un guión El cual Nada más lo puse De adorno El día de hoy No, pero Ya otra vez Retomando el tema Del proyecto ¿Hay algún punto En la vida En la que Ahí viene acá Bien filósofo A ver Déjame ¿Hay algún punto En la vida En la que Te imaginabas Pasar por esto O solamente Era como que Un simple sueño Si me habías preguntado Hace unos Seis años No, ni de chiste Ok Hace seis años No O sea, te digo A mí me encantaba Me encantaba Cantar Me encanta Pero Lo hacía Normal O sea, yo era La chava que se subía A los bares De que ¿Quién quiere cantar? Sí, yo O sea, yo era ese Y daba mi show Y todo Y así fue como Entré al otro proyecto Por 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 mis Ganas de cantar Al público Pero pues no era así Como que Ay, yo voy a pararme Enfrente Y todo eso O sea, representando A Y no era como que Ay, voy a cantar una canción Porque me gusta cantar Y así Te digo, si me habías preguntado Hace seis años No, era un sueño Nada más Y ahora que lo estás Viviendo Y te está De alguna manera Costando Posicionarte No es imposible No es un sueño Ya, o sea Es una Es mi realidad Y pues nada más Pienso que Es más Es más Duro De lo que pensaba Es más trabajo De lo que pensé Pero la neta Es muy gratificante Sí Sí, definitivamente Yo creo que a ti También te pasa O sea, que sí Me estoy desvelando Editando esto Estoy Consiguiendo gente Todo eso Tú, claro Solo Sí, no Yo es que yo Yo hago todo aquí Sí, yo sé Yo edito No, yo me ves Ujeras Aquí estás Mira, controlando Las cámaras Las luces No es cierto Aquí tengo un control No es cierto Aquí está mi amigo Saluda, David Saluda Mi amigo personal, David No, porque generalmente Con invitados No solo Es cierto No, pero no O sea, sí No, pero es la mancuerna Al equipo Sí, claro Tú eres el que está aquí enfrente Ahora sí que sin él No soy nada Porque realmente es el que Medienta y me hace todo Yo ahí también Todos deberían de tener Un conej en su vida Y un Martín también No, y es que O sea, vuelvo a lo mismo Cuando estás Bueno, de alguna manera Es, es Eres tú como solista Pero siempre hay alguien Que va a estar a tu lado Claro Y más cuando esa persona Sigue tus ideas Es eso Es para eso el involucrarte tanto Exactamente O sea, en el punto de meterte A hacer el video A planear todo eso Porque sí Hay mucha gente Atrás de nosotros Es una realidad Y igual Todos te lo dicen Pero es una realidad Hay demasiada gente Atrás de nosotros La cara Soy yo En este caso Y volvemos a lo mismo Si a mí no me llega algo Si a mí no me representa tal cosa Yo no lo voy a hacer Porque Es No es auténtico No es auténtico O sea, al final Del todo O sea, si yo estuviera haciendo algo Que a mí no me representa Tú me estarías haciendo preguntas Y sería así como Es que, ¿qué digo? O sea, ¿sabes? Sí, claro Sí, no, sí, sí pasa Sí, he visto entrevistas Que de repente voltean así De que Y ahora que sí Y es como que Ah, no, eso sí y eso no Y es como que Si no quieres ir Mejor no vayas Y sabes que Pues no quiero ir Digo, pasa muy seguido No me ha tocado Pero sé que pasa, ¿no? Y ya abordamos varios temas Ahí que teníamos en cuenta Y ya la verdad Nada más estoy remando Porque ya se me fue Lo que iba a preguntar Ajá No, es que sí tenía algo preparado Tenía algo bien preparado Pero chale No le pegues a la mesa Perdón Ahí dice No, pero ya O sea, ya Ahora sí Ya se me Se me volvió La memoria, ¿verdad? Cuando Estás escribiendo Obviamente Ya lo has comentado Piensas en que Va a ser exitoso Y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero dices Esto sí lo quiero publicar Y esto mejor lo guardo para mí No Todo lo quieres Porque volvemos a lo mismo Es Si me gustó tanto ¿Por qué me lo voy a guardar para mí? O sea Porque te digo Yo siento que Que a veces Hay gente que nada más Se expresa con canciones Hay gente que nada más Este Dice lo que piensa Este Que Se entiende En canciones Y pues sí Yo les puedo ayudar a eso Y yo me ayudo a mí misma también Con eso Es adelante, ¿no? Sí Y Ahora sí que como compositora ¿Venderías alguna canción Para que alguien más la interprete? Que me imagino que no No sé Si le llega Una canción Tanto como Lo que yo quería expresar ¿Eh? No la saltaría Nana La saltaría La verdad Sí O sea ¿Para qué? Pues es que es lo mismo O sea Si Sí Compongo algo Es porque a mí me pasó Y yo te lo voy a contar De la mejor manera posible Y pues ya No Y o sea Yo voy con esto Oye Yo creo que Que podría llegar el momento Ajá Ahorita Let's Vargas 2021 No No Seguir con lo que tienes ¿Quién sabe? ¿El let's 2030? O algo así A ver si No me gusta Sí No falta tanto Ay Bueno, no Si no faltamos Vamos al 2021 Quizás unos años Es que Yo pregunto esto Porque hay momentos En los que los autores Los mismos autores Escriben una canción Que lo escriben Con un sentimiento Y la venden Y es como que Güey Mejor lo hubieras cantado tú Que te hubiera quedado Perfecto a ti Es que es diferente Porque hay Por ejemplo Autores Que a eso Se dedican también A venderlas Bueno, sí Pero yo por ejemplo Iba Digo También es válido Está bien Yo Yo iba por ejemplo Más a No quiero poner el ejemplo De Juanga Porque Juanga Es un ícono Pero yo también las cantaba O sea, las vendía Y aparte las cantaba O sea O sea, bueno Sí, sí Pues sí Ya con eso Me mataste todo No, yo iba más hacia Por ejemplo Yo tengo en la mente ahorita A Meme del Real De Café Tacuba Ah, buenísimo Bueno, él es un Es un cantautor Buenísimo, ¿no? Buenísimo Y me ha tocado ver que de repente Vende una letra Y es como que Güey Si lo hubieras cantado Tú tal vez hubiera quedado Mucho mejor No sé Yo opino No sé La gente De Café Tacuba Que piensa, ¿verdad? Porque, por ejemplo ¿Has escuchado? Recientemente salió La versión de Azul De Zoé Bueno, a mí me encantó Esa versión Me encantó Pero ves los comentarios Del grupo de Zoé Es como que No, es una mierda Es un asco Es como que Güey, está buenísima Fíjate que esa no la escuché Pero Escuché la de Caloncho Esa no la escuché Ah, no estamos en el mismo canal No, ya vi ¿Sabes qué? Me retiro Adiós No, pero ¿Escuchaste la de Bronco? ¿Cuál? Ay, no me acuerdo ¿Cuál era? Es una famosa Creo que No me acuerdo cuál era La verdad ¿De Bronco? ¿Del grupo Bronco? Ajá, hicieron una O sea, no, no, no Una versión de Zoé Es que me aventé La serie hace poquito Háblame de Bronco Está buena Oye, que el tal Ramiro Ya también salió ¿Va? El hijo De Bronco Ah, sí Ya está Esa bandera Digo Ay, güey Me acabo de enterar Que se murió el choche O sea Ay Es ¿Es en serio? Tiene años Para mí Me impactó en la serie ¿Ok? Está como mi mamá Hay que No ve a la Jenny Rivera ¿Cuál es? Es que no quede huella de Bronco Con él No, no, no Pero yo iba más Esa es la versión de Zoé Que sacó Bronco O sea, es una reversión Igual que la de Meme No me acuerdo cómo se llama Es una famosa ¿Cuál? Soñé Ah, bueno La soñé Y está buenísima Bueno, te la recomiendo Está buenísima Y luego hay otra También que es Creo que la canta Andrés Caramaro Que bueno Es una versión Que personalmente Sí me gustó Pero es como que Mejor me gusta La versión original Que también la produce Meme Que creo que Todo el disco De otras versiones Las produjo Meme Y digo, o sea Bueno Aquí voy con otro tema También, ¿no? Digo ya Para finalizar Los covers Yo sé que mucha gente Mucha, mucha gente Dice Es que la versión original Es mucho mejor Sí, güey Pero por algo son covers Por algo son reversiones Si quieres escuchar La versión original Va Pero hay reversiones No sé qué piensa al respecto Sí, a mí me encantan los covers Yo sí pienso Eventualmente Sacar Uno que otro Porque yo sí Sí tengo cancioncitas ahí Que me llegan ¿Cuáles son las que sí te aventaría Así como cover? O sea, ya Que sí me aventaría Ahorita, hoy por hoy La de Amor Eterno De Rocío Durcal Que es de Juan Gabriel Sí, es de Juan Gabriel Pero la interpretada por Por también la canta de Juan Gabriel Sí, también Está ¿Qué? ¿Quieres peleas? Sí, esa de Juan Gabriel Ok Discúlpame Conocedor No, no, digo 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 No, esa me gusta mucho Me llega mucho Claro Este ¿Cuál más haría? Ay, tenía una que yo quería hacer Me gusta mucho Siddhartha Ok La canción que tiene con Con Jimena Sariñana La de Respiro No, man Gran canción Fíjate, yo pensé que Siddhartha Era una banda Sí, es una Ah, no No Pues es que No es como Bueno, no, sí es solista Según esto es solista Sí, porque su nombre es Siddhartha Ajá, bueno O sea, bueno Sí, o sea, es una Sí, sí, sí Es un grupo Es un grupo solista No sé cómo llamarlo Sí, bueno Yo tampoco Yo me acuerdo que fui a verlos Al Zapal del año antepasado 2019 Y yo dije Ah, es una banda Va a estar chido Y ya cuando me entero No, es que nada más es un güey Y dije, ah, cabrón Es como cuando Camilo Que va a contar las fotos que le dice a los demás Cuando Camilo Séptimo no era hijo de Camilo Sexto Ay Y era la banda completa Sí Yo también Yo Yo también me sacó mucho de banda Cuando la primera vez que se dice Camilo Séptimo va a ser el hijo de Camilo Sexto ¿Cómo ha de estar Camilo Séptimo? Ahora que murió Camilo Sexto Yo estaba muy preocupada Y luego ya me di cuenta que pues que no Que era un grupo llamado Era un grupo Y tienen unas muy buenas canciones No, la verdad sí, me encantan Sí, a mí también Son muy buenos Ya que supe que era un grupo Me gustó más Como Que otra banda también por ahí Enjambre Enjambre también es muy buena Ay, sí Muy buena Que de hecho Tengo una anécdota interesante Yo los fui a ver No me acuerdo si fue el año Bueno, sí Obviamente fue el año antepasado Porque el año antepasado no tuvimos nada Que yo fui a verlos A los dos Tanto a Enjambre como a Camilo Séptimo Y yo quedé odiando, odiando, odiando Al cabrón de Digo, perdón Cancelado Cancelado, ya sé, ¿no? Ya nadie va a creer que compre miel Enjambre Es un mal chiste, perdón No, pero Te digo Yo quedé muy, muy Muy mal gusto con este güey Porque como que el micrófono estaba fallando, ¿no? Ajá Entonces estaba cantando el güey Pero como que arrebataba el micrófono De que ya, préndanlo O sea, no sé Como que volteaba de repente Ay, estoy triste O sea, yo tengo el mal del micrófono Siempre te falla Siempre me falla Ah, sí, vi un video de Xochimilco Con Xochimilco Siempre me falla Entraste y estaba fallando Tengo el mal del micrófono O sea, no sé qué onda conmigo Me va a dar una Aquí terminó porque está funcionando Ay, gracias, ya Se terminó mi maldición No, pero era una realidad O sea, siempre, siempre Me fallaba el micrófono Y me quedé tan guay Y si te enojabas Era como que bueno Pues ya ni me voy No, pues ya seguía cantando Pues qué O sea, pues no No sé Sí se iba a arreglar Pero pues yo tenía que seguir cantando Hasta que me trajeran uno Y ya nada más hacer esto Porque si no desafinas Si no sigues cantando Pues si, obvio Si te saca de onda ¿Qué onda? ¿No vas a arreglar Para seguir cantando? Sí, no, claro Digo, obviamente Pero yo, bueno Bueno, no, pues es que Es que me matas Todas las ideas Perdóname Ya no me invites No, no, al contrario Digo, realmente Me la pasé muy, muy bien El día de hoy No quiero acabar Pero pues obviamente Ya tenemos que acabar el episodio ¿Cuánto llevamos por ahí? 15 Ah, ok Ya le dimos muy, muy buen El episodio Estuvo muy padre No nos callamos Bueno, sí, nos callamos Sí, tantito Porque se nos va en la onda Pero digo, afortunadamente Todo se arregló ¿Verdad? No, pues muchísimas gracias Ale Gracias por estar aquí Esperemos verte pronto Pronto en un segundo episodio Igual le damos vuelta Igual platicamos otras cosas ¿Verdad? Que ya mejor ya Con más música Con más repertorio Por ahí Que tengas Y obviamente ya platicar Ahora sí Más enfocada Tu proyecto O sea, más Con más experiencia A estos nuevos sencillos Y pues nada Algunas redes sociales Que quieras dar Para Me pueden encontrar En Instagram Como Alexe Vargas En TikTok Como Alexe Vargas En Facebook Como Alexe Vargas En YouTube Como Alexe Vargas Y en Spotify Como Alexe Vargas ¿Cómo se describe Alexe Vargas? Tú dirás A-L-E-H-T-S-E Vargas Bueno, para que no se la compliquen En todas las redes sociales Está como Arroba Alexe Vargas Tan sencillo como eso ¿Verdad? Yo quería decir todos Bueno, digo, es válido Yo también estoy como Alexe En Twitch Estoy También como Alexe En todas las demás Yo agarré todos los dominios Antes de Sí, no Hi-Fi Así Acétano también Ahí tienen hi-fi Para que te manden mensaje ¿Tú ahí hiciste el hi-fi? No sé Nunca tuve de hi-fi Yo era de Metro Vlog No, yo era Era chica gold O eres muy joven No, no, no Bueno, gracias por lo joven Pero no Sí me tocó todavía Messenger Metoflog Todavía me tocó Ay, no sé ¿Acaso me ves muy joven? Pues yo creo De verdad Sí, pero ahorita me dices ¿Cuántos años tienes? Para que no rompase el hechizo No, queda todo ahí Queda todo ahí ¿Sí? Sí Ah, bueno, pero al rato ya Ah, sí Ya después Sí, sí Después Bueno Bueno amigos A mí me pueden seguir en redes sociales Como soy Alex H Tanto en Facebook Tanto en Twitter Tanto en ¿Cuál más falta? Instagram Ahí estamos para Estar en contacto con las demás personas La Enredadera Podcast Arroba La Enredadera Podcast En Facebook En Instagram Montarri 360 No se olvide seguir también a Montarri 360 De hecho por aquí están Por aquí Por ahí va a salir las redes sociales Digo Están por aquí en las calcas Pero igual Haces el switch Para que aparezcan Y ya Es todo por esta semana Es nada más me dice que sí Y luego no los hace Créeme, créeme Ay, te entiendo completamente Pues sí, eso no, gracias amigos La verdad me la pasé increíble el día de hoy Muchas gracias por invitarme Creo que ha sido el episodio más Más divertido Sí, definitivamente Gracias Hacía falta alguien Alguien así Se le dice a todos No, te lo juro que no Sí o no, güey Dile, dile Dilo, dilo aquí Para que vea ella que no estoy mintiendo No, no es cierto Sí te creo No, no, sí Digo No, muchísimas gracias Y pues nada Nos estaremos viendo Vayan a escuchar su música Su música Su nueva música Escuchen miradas Y me dicen ahí ¿Qué onda? Ahí vayan y comenten Y pues nada Muchísimas gracias Ale Nos vemos la siguiente semana Con un Nuevo invitado quizás Quizás no, no sabemos A lo mejor ya y no salimos No sé qué Salimos El viernes a las 7 de la tarde Nos vemos la siguiente semana Bye 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 bye